Sería un número muy parecido, cosa que no nos alienta para nada, al contrario, nosotros creo que hemos hecho un esfuerzo muy superior, pero no logramos, no logramos realmente una conciencia a nivel de la gente, lo vemos a diario, ahora venía justamente en el auto, miro a mi costado, siento una voz que habla mucho, un chofer con celular tomando mate, y así no podemos, es imposible, ¿no? Entonces acá es necesaria una fiscalización en serio, una fiscalización que dé cultura, no, vuelvo a repetir, que no sea solo la multa, sino que sea una conciencia realmente, traer a la persona acá, al octavo piso donde estamos nosotros, hacerle los cursos, explicarle cómo es, lo que sucede, no puede ser, ayer veíamos en un Facebook que una motito iba a 180 en una mano, el hombre arriba, entonces ese tipo de mentes es imposible cambiarlas, ¿no? Ahora, ¿el problema principal es en ruta o en planta urbana? En ambos lugares, en ambos lugares, porque uno va, uno cruza el auto seguido y lo ve, que pasan las rutas, es permanente los celulares, esperemos ahora que con estos nuevos marcadores se pueda en algo tratar de que la gente asuma la responsabilidad, las dos manos en el volante, atento a lo que está haciendo, y que es una responsabilidad grande, y que pone en riesgo la vida de él y la del otro. Con el tema de la fiscalización, usted decía, tener nosotros la fiscalización y no las intendencias, ¿está pidiendo un cuerpo inspectivo propio de la UNASED? Si pudiéramos con mucho gusto, y yo creo que ese cuerpo inspectivo no es costoso porque creo que por sí mismo puede nutrirse de los ingresos, y podemos tenerlo, y nosotros marcar lo que es la cultura, lo que es el trabajo, y concientizar a la gente desde ese lugar, y asumir mayormente una responsabilidad, que no ahora como terceros que asumieron la responsabilidad, pedimos una regla, pero la hace cumplir otro. Nosotros creemos, para asumir la responsabilidad, nos gustaría asumirla todo. ¿Qué se le dice a los familiares de las víctimas en cuanto, por ejemplo, a la reparación cuando hay errores que son de terceros y provocan la pérdida de una vida humana? Sí, eso indudablemente a veces uno cuesta, porque a veces el familiar es el que ha cometido la infracción, indudablemente lo hemos hablado mucho con las víctimas, con los familiares, eso entienden, entienden, y mismo algunos dicen sí, nosotros siempre les decíamos, lamentablemente esto es lo que sucede, y reparar, bueno, el Banco Segur, aparte de juicios, hoy por hoy, se aceptan prácticamente todo, está en manos de la justicia. No es lindo realmente hablar de esto, pero sucede, y por eso estas reuniones que hacemos con psicólogos, con facultativos, con gente que puede ayudar y mucho a posterior de este accidente.